Entre las numerosas y diversas actividades que propone el Centro Cultural Terminal Góez se encuentra el microcine. El mismo se ha sumado a la exhibición de películas en el circuito alternativo. La intención es contribuir en una mayor diversificación de la oferta cinematográfica local. El microcine Góez propone un criterio de selección de films que está atento a material de difícil acceso o de poca visibilidad. Las funciones son todos los jueves a las 20 horas en la sala de teatro del Centro Cultural. Como muestra de la inquietud por ese cine que no se ve, el microcine Góez organiza México Acá, segunda muestra de cine mexicano en Uruguay. La selección incluye largometraje de ficción y documental y una sección de cortos experimentales. Se podrá ver en los primeros días de noviembre. El microcinema Góez es una sala que es parte del Centro Cultural Góez. Empezamos a trabajar el año pasado con la primera muestra de cine mexicano México Acá, que fue en septiembre de 2013. Y a partir de ahí, bueno, quedó como el interés de parte del Centro Cultural de empezar a tener funciones de cinema seguido, de como poder trabajar con una oferta cinematográfica que en el Centro Cultural, si bien trabajaba mucho con la sala, no tenían tantas como cuestiones de cine, sino más bien como de música y teatro. Entonces, bueno, entre que hicimos el proyecto y la propuesta y demás, pasó algún tiempo y empezamos a trabajar con funciones todas las semanas a partir de julio de este año, con unas funciones para niños que empezamos en vacaciones y a partir de ahí empezamos todos los jueves a las ocho de la noche, después lo pasamos a las ocho y media, con diferentes ciclos de películas de corte independiente, digamos. O sea, aquí pasamos películas que es probable que en otras salas como de cine comercial y demás no las vayan a encontrar, ¿no? Nosotros programamos en ciclos mensuales, así lo hemos hecho hasta ahora. Julio, agosto, septiembre, octubre, que estamos ahora, estamos en el ciclo de octubre y en noviembre empezamos con una serie de festivales que comienzan el 6 de noviembre con México Acá, que es una selección de cine mexicano que se inaugura con una función al aire libre en el Centro Cultural, en la Plaza de la Terminal Gómez. Después de eso, eso es el 6 de noviembre, después de eso tenemos un ciclo de cine paraguayo que se llama TCP, perdón, que es una selección de cine paraguayo y terminamos el mes de noviembre con Fono Cinema, que es un ciclo de cine que vincula la música, básicamente cine documental, que habla de música, de la música, de músicos, de intérpretes, etcétera. Ok, o sea, ¿están separados de ustedes? No, 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 yo soy la tía. ¿Su tía? Ajá. ¿Pero su mamá de él con el señor están separados? ¿Y usted es la tutora del niño? No, o sea, su papá y él viven conmigo en mi casa. Ah, ok. ¿Y la señora vive por separado? Ella, quién sabe dónde vive. La gente del barrio sobre todo se entera que hay cine y vienen a ver qué es lo que hay. Y muchos de ellos empiezan a venir, ¿no? Tenemos como varios que están viniendo ya desde julio, agosto que empezamos, a ver qué hay, porque siempre pasamos algo que nunca vieron o que no conocen, entonces como un público como muy curioso es el que está viniendo. Gente que persigue propuestas distintas y tenemos un grupo de gente que ya hace dos meses que está viniendo que nos gusta mucho porque son chicos, bueno, adultos entre 25 y 40 años que vienen de un albergue que es de acá del barrio, un albergue nocturno y se formó un grupo de ellos que son entre 5 y 8 que vienen todos los jueves y que había uno de ellos, por ejemplo, que nunca había entrado al cine, ¿no? Entonces, él está entrando al mundo del cine a través de estas propuestas y es importante que sepan que cada una de las funciones termina con una charla, ya sea con si hay alguien de la película o no, nosotros nos sentamos a conversar sobre lo que vimos y es bien interesante lo que pasa porque no solamente ver la película se termina, se prende la luz y se van, sino que se quedan un rato, charlamos, conversamos sobre lo que se vio en cuanto al tema o al lenguaje cinematográfico o qué pasó en la sala, qué les pasó a ellos viendo la película, ¿no? Me gustaría ver que los mexicanos construyen su propio país. Ellos tienen todo el dinero, tienen cobertura, tienen cobertura, tienen oro, tienen oro, tienen oro, ¿qué es el problema? ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué no les overthrowan su gobierno corrupto y construyen su propio país? ¡Gracias!